Una candidata en este caso del centro derecha planta cara ideológicamente y además lo hace en un tono un poco cheli, porque francamente cheli es un lenguaje que he buscado y yo creo que ha sido muy eficaz para el respetable. Y sobre los centros de salud, que yo no soy ningún experto y además procuro no acudir, aunque si no es urgente, no sé el tiempo que hace que no he ido a mi centro de salud. Porque goza usted de una excelente salud. Claro, porque bebo los caldos de la Ribera del Duero. Mila, que ha sido consejera, es en honor a... Pero he visto que ha hablado bastante de eso y creo que, no sé, supongo que ha sido el doctor Ruiz Escudero y Zapatero quien les han preparado el papel, pero me ha parecido creíble, vamos, o sea, creíble. No sé si privatizan o privatizan, en fin, eso yo no lo sé. Ya sabemos que un poco la izquierda, sobre todo una izquierda poco inteligente, no la que representa a Alberto Sotillos, muy poco inteligente, que todavía no se han enterado que cayó el muro de Berlín y tienen el polvo por aquí, por las lapas, pero no se han enterado de eso. Alberto Sotillos sí se ha enterado. Pero creen que la sanidad es suya y que la educación es suya y eso no es verdad. Entonces, cuando haya un caso de que los intereses generales son espurios en relación con los intereses privados, pues a los tribunales y a la cárcel, aunque ahora las tenemos todas llenas. En fin. Bueno, pero Pedro Sánchez las tiene vacías. Que no me quiero ir por los cerros de hueda, que realmente, pues, yo no sé si hay debate esta tarde o no, tengo mucho interés en ver lo que dice la... Mañana es el turno de la oposición y finalmente la votación. Y luego, finalmente sí quería decir una cosa, creo que ha entrado en los...